Gente, parece que el concurso de Miss Universo no está pagando bien. Allí me agarró Miss Colombia y me dijo, me da todo tu dinero o te violo. Y yo soy un hombre íntimo. Ay, Dios mío, el dinero se me cayó. Ay, Dios mío. Por nada, quería hacer este video para dejarles saber que estoy bien. Gracias, mi gente. Ahí me dan una cura estos tigres. Mi amor, yo nunca te engañaría porque yo soy fiel a ti. Entonces tú me vas a decir a mí que si viene Amber Rowe ahora mismo y se te encuere en una cama y se te pone con la pata abierta, tú no haces nada. No, mi amor, porque yo te amo. Yo soy fiel a ti. Habladorazo. ¿Eh? ¿Quién es? Yo no sé quién es. Tú me vas a decir que tú no sabes quién es cuando tú le estás dando un like a la foto. Mira, no me importa que te hable de la mamá y de la abuela que necesito a Juan Pablo II y que tú le deas un like a la foto. Esa venada se la tolera aquí, ¿me oíste? Y no se termina la vaina y deja que yo te agarro dando un like a otra foto que es un guapo charodeo. Cuando en tu casa están durmiendo. Mira, tú no sabes que estamos durmiendo. Tú quieres una tabana. Pero cuando eres tú. Mi gente, estoy alarmado. Me acaba de llegar la terrible noticia de que la virginidad causa cáncer. Pero no se alarmen, mis seguidores. Que yo tengo la cura. Tírenme por dien que yo la curo a toa. ¿Y tú te acuerdas? ¿Por qué tú hablas? Con una amiga mía, con mi mejor amiga. Bueno, vengo para atrás. ¿Estás bien, baby? Cuídate. Vengo ahora que están tocando la puerta. ¿Estás bien? Hola, cuerito. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo es la llamada? ¿Estás sentando? Aquí está. Esperando. Porque él, aunque tenga un poco. Tú lo veas, él no está bien. ¿Entiendes? Levanta de una tinta de nuestra de sorpresa. Tú no lo veas, él no está bien. Porque él no está como un fantasma. Cuando él estoy. Estoy trabajando en una oficina de Incontact. Y una cliente fue a hacerlo Incontact. Cuando me pasa su papel, yo le digo. ¿Usted le debe 7000 dólares al gobierno? Y ella me dice. ¿Y por qué? Y yo le he dicho a los cuartos que tú has chaspeado. ¿Tú no lo vas a declarar? ¡Maldita chaspeadora! ¿Cuándo es que nos vamos a casar? Estoy hablando de casarnos, pero tú no conoces a mi papá. Está ahí para presentarte. ¿Qué? Mira, papi. Ese es mi amigo, del que yo te había hablado. Él ahora es mi novio. Y es que le decís una cosa. ¿Y qué él quiere decirme? Yo te quiero, pero lejos de mí. Mío, lo que es la tecnología. Mira, papotico. Llamando a Nueva York. Deja el ponerme a la ley. Ay, mi hijo. Tu cita grande. ¿Por qué tú te ha ido de Nueva York? Te he olvidado de uno. No, mami. ¿Por qué tú no vives conmigo? Tú no me puedes llamar. Papotico, pero ya no te tra... Ya se dañó la vaina. Manolo, ayúdame con esto. Dominican Mems. Loco, ¿tú sabes cocinar? Ah, loco, pues yo soy un chef profesional. ¿Y qué tú sabes cocinar? Espagueti frito con salami, pan con mantequilla. ¿Y ya? Y chocolate de agua. Esta cree que Mati cree que yo. Mami, mira, esa es una amiga mía. Yo la voy a llevar allí. ¿Y ustedes están usando protección? ¿Pero protección para qué? Porque tú no puedes tener muchachos. Mami, ¿pero qué muchachos? Es una amiga mía. Tu papá fue amigo mío y mira dónde tú estás. ¿Qué? Ok, yo me voy. Espérate, no te vayas. Por la culpa tuya llegó a morir virgen, mami. Ah, bueno. Ok, necesitamos un rato más. ¿Tú eres sexualmente activa? No, ella no es activa sexual. Ella es activa sexual, pero no por mucho tiempo. Hey, baby. Toma tu pañito y ven para atrás. Ok. Ok. Baby, ¿qué tú haces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú le estabas dando like a la foto de esa tija? ¡Eso, no, no, no! Papotico, buscame un pintalabio en la cartera. Ay, ay, de tome no pintalabio. ¿Y esto qué? ¿Qué es esto? Ya matamos la cucaracha. ¿Por qué los chimichurri y los primos te extrañan? Es que yo tengo muchos que no voy a comprar chimichurri y ellos me están tirando. ¿Y para qué ya te necesitan? ¿Tú trabajas en el chimichurri ahora? Eh, sí. ¡Qué bacana, loco! No arranque, espérate. No arranque, espérate. Dios mío, guíe este carro por buen camino, señor Jesús. Dios mío, guíe este carro por buen camino, señor Jesús. El dominicano es difícil de entenderlo, pero él busca la manera que sea más difícil de entenderlo. Por ejemplo, cuando él va a decir estoy tranquilo, él dice estoy manso, pero él lo cambia a estoy manzana. Después lo evoluciona a estoy manzana de oro y después lo evoluciona a estoy manzana de oro y acaba de tumbar de la mata. Va a seguir. Demelo. ¿Y Juana está aquí? Pero mi hija Juana. Sí. Juana no está aquí, pero la hermana de ella María está aquí, ¿tú la quieres conocer? No, 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 está bien. ¿Tú estás seguro? No se preocupe. Ven mañana que yo voy a estar aquí. ¿Dónde tú estás metido, muchacho? En la casa de los amigos míos. Arranca para la casa ahora mismo. No vuelve a ir a nada, coño. Oh, tú no vas a venir. Arranca para la casa. Miren, el cuero de pollo tuyo. ¿Cómo así, mami? La noviecita esa tuya que me dijeron que parece un mormón, un testigo de Jehová, que la manda de puente en puerta de todos los tigres. Hola, ¿cómo están? Ay, mi hija, tú no te vas a morir ahora. Ahora mismo estábamos hablando de ti, que no hay una muchachita más buena y más tranquila que tú. Estamos aquí todavía aguantando puyones con el hombre que sabe de los puyones, Mr. Colombia. Del enfado, del enfado, el mejor en esta vaina. El día entero, haciendo oficio a estos muchachos. Papatico, tú fuiste el que me dejaste ese vaso después que yo fregué, mami, pero fregué ese vaso tú. ¿Cómo fue? ¿Quién crees que se me ve capaz? Dale, amiguis, dale. Que no, ¿qué es? Sí, tú sabes. Estúpida, dale. No, ¿qué es, papá? Ay, Dios. ¿Qué? El parqueo está vacío. Ahí, la espada. Toma, ya sé tomar aquí, pero te quiero. ¡Mami! ¿Qué? Apágame el abanico. ¿Tú crees que yo no tengo nada que hacer? Papotico, ven Ahora no, mami Ay, yo te barro Ay, yo te mapeo Ay, yo hasta friago los trates Pero no me peguen la llanclita Te voy a matar Te voy a matar Pero déjame responder primero Que muchacho, muchacho O ese cuerito No me hable así Pero como tú querías que te hable No, pues esto tú siempre te está yendo Para que vean que uno una mano sabe hacer chistes Paso uno Paso dos Paso número tres Díganme, yo doy para esto o no doy para esto Paso final ¿Sí? ¿Hay alguien ahí? ¿Aquí hay que vender jucca? Yo creo que sí Yo vine a demandar esto aquí Pero la jucca no hace nada Mi hijo está rebelde No está comiendo No me está atendiendo la cama Y no me está haciendo nada en la casa Pero eso es la jucca Señor Eso es la jucca Pero se... ¡No me hable! Shake that What you got What you got Shake that What you got What you got Shake that What you got What you got Como estoy hoy Hasta así se roe Como estoy hoy Hasta así se roe Medical Cobs Alguerda La Son Que Dark Dos 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 Ah, pues tú crees que quemando tu Jordan Tú estás haciendo un bien, barbarazo Véndelo y dona ese dinero O regálalo Que quemando cuatro Jordan Fácilmente tú te estás quemando Mil quinientos dólares Que le sirven a un niño pobre Para comer por mucho tiempo Aunque las mujeres van al salón Y después hacen videos en Instagram Enseñando su cabello Yo fui al salón y me di un tinte Y me puse tensión en el bigote Porque las manos son las chapeadoras Uno tiene que gustar también ¡Maldita chapeadora!